Música Si no hay carretera, aquí va a haber candela Si no hay carretera, aquí va a haber candela Si no hay carretera, aquí va a haber candela Ya está en los trabajos más de un 80% Y las autoridades competentes no hacen absolutamente nada Se sabe que están en campaña Pero vengan a resolverle a estas comunidades Que son los que van a votar por ellos Entonces aquí se produce el tabaco Se produce el pollo Se produce yuca, prátano, batata, vegetales Y las autoridades competentes no hacen caso al asunto Cuando los campesinos tienen que llevar esos productos a la ciudad Se les hace difícil por la situación de la carretera Cuando tú vas a caer en un camión de huevo de esa comunidad Cuando viene a llegar la salida no queda ni uno Por la situación de la carretera Por eso hoy iniciamos una lucha constante Para que esto se resuelva Se inició a las 6 de la mañana Hoy terminamos con una caminata con la comunidad Pero el próximo lunes de nuevo estaremos en la calle Exigiendo esta carretera que nada más son 4 kilómetros Y son 4 kilómetros que se resuelven de una vez Porque en Moca se han dado caso Que han afectado urbanizaciones Sin necesidades se han afectado Y por qué no vienen al fondo Que ya el ingeniero que tiene la obra Ya tiene los recursos para terminar la obra La situación es la lentitud y el trabajo Y según veamos como que cada día está más lento Menos trabajo y menos trabajo Ellos están trabajando pero muy lento Nosotros nos vamos a la calle Porque somos los que tenemos que dar el brazo a todos ustedes Por la comunidad Y luchar Porque ya el polvo está matando O sea, se nos vino a traer la placa De la gente que tiene la colonia para acá Bueno, que ya nosotros no aguantamos más el polvo Entonces nosotros queremos que tengan piedad de nosotros Porque ya hace tiempo que estamos inventados Que la van a hacer la carretera y no la hacen Porque aquella la hicieron Pero ahorita no les han dicho nada Entonces nosotros estamos desesperados No encontramos qué hacer Nosotros no queremos salir a las calles Pero tenemos que salir Arriegarnos A ver si tienen piedad y misericordia de nosotras Y no la hacen No sé por qué no han tomado por cuenta El mambrastico hizo aquella Pero esta no la hizo No sé por qué Quizás creen que nosotros no somos nadie Que nosotros somos alguien Yo por eso vine Yo vivo en Zaprancín El Aguacate Pero vine Pues soy de la comunidad A proteger la comunidad Y daré lo que sea por la comunidad Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites